Con la presencia del alcalde Sergio Lorenzo Quirós Cruz, la presidenta del DIF Municipal, profesora Araceli Sánchez de Quirós, no les dijo adiós, sino hasta pronto, a los 390 niños del Centro de Atención Infantil Comunitario CAIC, que se graduaron el día de hoy. Queridas niñas y queridos niños, este viaje hoy llega a su fin, pero es el inicio de grandes experiencias. Ha llegado el momento de despedirse de la escuela, que tanto los quiso y que con los brazos abiertos los recibió. Los vio crecer y hoy les dice no adiós, sino hasta pronto, porque espera verlos de nuevo, cuando lo visiten convertidos en ciudadanos útiles de Costa Rica. Estamos tristes porque se van, pero también estamos felices porque a lo largo de este tiempo nos contagiaron con su alegría y su entusiasmo. En su mensaje les pidió a las familias de los pequeños que los sigan cuidando y apoyándolos y que siempre les digan cuánto los quieren. Amigas y amigos, el brindar a nuestros pequeños atención y caloreza en el TIC, para que tengan un futuro con mejores expectativas, es una tarea a la que nos dedicamos de todo corazón, porque en el TIC, el corazón lo somos todos. Muchas gracias. Este evento estuvo enmarcado con vals, que las maestras de los CAI enseñaron a los que hoy se graduaron en este ciclo escolar que termina 2012-2014. para el mundo TV, Jorge Hernández.